Hola, un saludo a toda la comunidad sorda del país. Bien, en este segundo video quiero explicarles un poco más acerca de la actividad que vamos a realizar el próximo 26 de marzo frente al Ministerio de Transporte. Cada vez son más personas que nos han confirmado su participación. FENASCOL, en reunión con el Comité Organizador, pudo establecer unos acuerdos que queremos compartir con ustedes. Estos acuerdos permiten orientar la correcta organización de esta marcha, ya que varias personas se están preguntando si es una marcha a la que van a pie, en carro, en moto. Bien, en este video encontrarán la respuesta. Como primer punto, hemos visto en redes sociales que muchas personas sordas convocan a la comunidad oyente en general a acompañar esta marcha. Y si bien es importante ser muchos en número, les aconsejamos que inviten a sus familiares y personas allegadas. ¿Esto por qué? Hemos visto cómo en marchas de otros movimientos hay infiltrados. Y estos infiltrados generan episodios de violencia que desvían el objetivo de nuestra marcha. Entonces, inviten a personas conocidas, familiares, amigos. Y si de pronto, pues, encontramos personas infiltradas, tenemos que estar muy pendientes para que no ocurran episodios de violencia. Eso como primer punto. Como segundo punto, hemos visto también en redes sociales que están hablando acerca de la posibilidad de llevar el carro o la moto. Otros dicen que tienen temor de que le saquen el pase de conducir o el carro. Bueno, la idea es la siguiente. La idea principal es mostrar que las personas sordas somos capaces de conducir. Por lo tanto, los convocamos a las seis y media, siete de la mañana aproximadamente, a ubicarse frente al Ministerio de Transporte con sus vehículos, moto o carro, para demostrar que las personas sordas sí estamos conduciendo. Eso también tiene un efecto de impacto mostrando que no es falso lo que les hemos dicho, que las personas sordas sí estamos conduciendo. También desde FENASCOL hemos hecho la gestión para convocar los medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisiva, radial, y genera mucho más impacto contar con ustedes y sus vehículos. No tengan miedo. Legalmente no pueden sacarle el pase, porque son pases obtenidos bajo la norma oficial. Si algún policía se acerca y le solicita verificar sus documentos, tan solo deben mostrarlos sin ningún tipo de riesgo a que le quiten el carro o el pase. Ya posteriormente a la actividad principal, donde esperamos que ustedes se ubiquen frente al Ministerio con sus vehículos, con todas las manifestaciones, para poder llamar la atención de las autoridades del Ministerio, con los pitos del carro y con las bocinas también de las motos. Posteriormente sí pueden llevar a guardar los carros para hacerse al frente de manera presencial. Como tercer punto, es importante que ustedes puedan organizarse y hacer visibilizar sus departamentos. Los invitamos a armar carteleras en las cuales visibilicen de qué departamento están llegando aquí a Bogotá. Para esto, pueden contar con el apoyo de intérpretes de lengua de señas o de personas oyentes, familiares que sepan lengua de señas, para que ustedes puedan armar carteleras donde evidencien su departamento y su exigencia. Porque desde FENASCOL nosotros no vamos a proveer este tipo de materiales, nosotros sí vamos a tener los nuestros, pero correspondientes a nuestra organización. Así que los invitamos a cada uno a que se haga responsable de este proceso de elaboración de las carteleras. Si algún departamento nos manifiesta que no puede asistir, lo cual lo solicitamos que lo hagan con tiempo, nosotros aquí desde Bogotá visibilizaremos también sus derechos con una cartelera hecha por representantes de Bogotá apoyando a su región. Desde el comité organizador, donde se encuentran varias personas sordas, entre ellas Rolando, como líder de este proceso y esta movilización, ya hemos llegado a algunos acuerdos. Recuerden que el día 26 aplica la norma de pico y placa, esto es, para los carros con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Las motos tienen libre circulación. Algunas personas nos han manifestado la necesidad de realizar movilizaciones paralelas a la del Ministerio de Transporte, esto es, en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. En este video no me voy a extender en responder a esas solicitudes, en un tercer video encontrarán la respuesta correspondiente. Sin embargo, sí es pertinente mencionar que el Ministerio de Educación no es responsable de la contratación del recurso humano en los diferentes departamentos. Esto está a cargo de las Secretarías de Educación. Muchas gracias. 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 Gracias.